Hola, ¿cómo están? Me encanta saludarlos en este miércoles 28 de diciembre y esta es la información. Las vacaciones dignas ya son un hecho. Ayer en la tarde se publicó el decreto en el diario oficial, así que a partir de enero los trabajadores tendrán 12 días de vacaciones desde el primer año elaborado. Diputados de Morena admitieron que ellos mandaron colocar espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum en varias ciudades. Esto a pesar de que por ley está prohibido que servidores públicos hagan propaganda para cualquier funcionario. Y vincularon a proceso a Antonio Seguer, alias Tony Montán, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, acusado de delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Confirman cuatro posibles casos de rabia, tres en Oaxaca, uno en Nayarit. La Secretaría de Salud descartó alerta epidemiológica. Dice que son casos individuales. El Papa Benedicto XVI está muy enfermo, así lo dijo el Papa Francisco, quien pidió rezar por él. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó mantener en vigor el título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes bajo el argumento de la pandemia de COVID. Y también en Estados Unidos avanza la recuperación ante los estragos de la tormenta Elliot. Son al menos 60 las personas muertas. Algunas carreteras empiezan a ser reabiertas y han recuperado la electricidad en algunas de las zonas afectadas. Anwar Jaber, tú tienes más. Adelante. Gracias, Paola. El ex procurador Jesús Murillo Karam fue trasladado de la Torre Médica del Penal de Tepepan al reclusorio norte para continuar en prisión preventiva por el caso Ayotzinapa. Su defensa afirma que esto pone en riesgo su salud. Mientras que en México la temperatura más fría se registró en Temosachic, Chihuahua, 6 bajo cero. El frente frío 20 va a provocar lluvias y caída de agua nieve en las zonas serranas del noroeste del país. Muchísimas gracias. Hasta mañana.